Hola a todos, soy Don PJC y esto es The Order 1889 y estamos aquí con esta rebelde, con esta india rebelde Que sabe de los puras sangre Uh, los puras sangre Ancestos de los híbridos Una raza antigua nacida en su estado antinatural No convertidos como casi todos Se extinguieron Se equivoca el hablar de ellos en pasado Andan entre nosotros Uh, todavía es, existen Vale, una cosita que tengo que decir es que vengo del futuro ¿Qué quiere decir eso? Que si habéis visto el capítulo 5 significará que este capítulo también ha tenido un problema de ralentizaciones y demás Así que, bueno, de retraso, ¿no? Así que nada, lo estoy grabando de nuevo y ya está Así que, obviamente, sabré lo que va a ocurrir y todo porque es que ya me he pasado el juego Lo que pasa es que tengo que grabar este capítulo porque el capítulo que había grabado al principio Pues tenía eso, tenía el leve retraso La estructura de apoyo colapsó aquí ¿Qué caballero tan valiente? Gracias Capítulo 9 Una alianza incómoda, incómoda Porque ella es una rebelde Y yo soy un caballero Vale, lo bueno de esto es que sé dónde están los objetos Puede contar prácticamente Unas cuantas cosas Fijaos, y por detrás no tenemos nada Uh, genial Así que nada, tenemos que mover esa carretilla O carromato o lo que sea Venga, vámonos Venga Yo ya estoy lista Lista o tonta Porque, madre mía, está de la tela, ¿eh? Yo no quiero decir nada Vale, venga, poquito a poco Poquito a poco Madre mía, tiene que pesar esto, ¿eh? En fin Bueno, pues, vamos a ver Tampoco sé muy bien qué comentar Porque ahora mismo No sé muy bien cómo trata la historia A ver si me sitúo ahora Supuestamente estamos en campo Uy, vale Que tengo que seguir moviendo No vale aquí Tiene que ser un poquito más para adelante O sea, tenemos que hacer un poco más de esfuerzo Por cierto Aquí hay una nota de audio ¿Vale? Por si la queréis No sé, por si estáis también jugando O por si vais a jugar Pues así sabéis Dónde están los archivos de audio y demás Aunque yo creo Yo creo Vamos a darle aquí Que debería Hacer una especie de No sé De guía o algo así La verdad es que estoy No sé Estoy pensando Estoy pensando Los anarquistas Y lo vamos a poner aquí En archivo Los anarquistas Aquí está Y ya está Vale De todas formas Esto tampoco lo leísteis Ya lo tengo Y este tampoco creo Bueno, de todas formas Ahí lo tenéis para leerlo Si os interesa No me voy a poner a A escucharlo Porque va a ser algo lento también Y no No merece la pena Ahí está la salida Uh, qué bien La salida Uh, veo ahí un guardia ¿Lo veis vosotros? Uh, directriz Agáchate de Encárgate Perdón Encárgate del guardia Vale Pues ahora que no mira Venga, vamos ¿Qué? Video Rápido Cúbrase Pero no te quedes ahí parado Tío O sea, se lo dice ahí parado Cualquier momento Uh, no has escuchado ¿Eh? Esto es propiedad privada Ah, me lo temía Me perdí en los túneles ¿Quién diablos es usted? Otro viajero perdido En esta ciudad infernal Me parece Permíteme preguntarle ¿Dónde estoy? Patios de Black Wall Muelles de United India Ah, veo que no es donde pensaba Vaya, pues vuelva por donde vino De vuelta a los túneles Ah, sería más fácil subir a la calle ¿No cree usted? Váyase ahora Toma No hay problema Está descansando Sí, sí Y tanto que va a descansar Aunque la cabeza le dolerá Durante un tiempo Sí, yo creo que sí, ¿eh? Madre mía Como con la India, ¿eh? La India no podría haberle No sé Dicho, eh, oye Nos deja pasar No, no, no Toma Con toda la madera Ahí está la calle Fijaos, está atardeciendo Encuentra una salida a la calle Y hay una palanca de intercambio Upo, habrá que darle Pero antes Vamos a ir por aquí Y vamos a descubrir Pues, no me acuerdo Que era una llave O algo así Un martillo, puede ser Sí, aquí está Una especie de martillo Pertenece a un tal Ese loton Lauton, diría yo, ¿vale? Yo hablaría así En loton No loton Pero bueno Eh, tú eres el que pronuncia bien No yo Yo pronuncio fatal Eh, una cosita también Que dije en este capítulo Por ejemplo Es los charcos Gestos, ¿no? Uy Cuánta O sea, el chapoteo Bien, ¿no? Eso lo han cuidado muy bien Del juego Eso lo han cuidado muy bien Por cierto Como vengo del futuro Ahora ya sé cambiar La cámara de lado Vale Ahora no puedo Porque tengo que apuntar Bueno Ya lo enseñaré Porque Creedme que aquí Vamos a disparar Así que nada Venga Vamos a darle Y Aquí me equivoqué yo Yo quería que había que llevar El carro mato este Hasta Lo que viene siendo Al final casi Ayúdeme con esto El final no A ver si viene Ahí Esta vez ha venido más rápido Bueno, a ver si aparece Vale Ha hecho ruido Pero no se movía, ¿eh? Vale Yo creía que había que llevarlo Hasta la derecha del todo Pero no Por mi sorpresa No Así que nada Vemos la cara de esfuerzo De la india Madre mía La verdad es que Los detalles Faciales Están bastante bien Un poquito más Yo creía que era Aquí A la parte derecha Pero no Era aquí A la parte izquierda Alto Alto Genial Venga Dale 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 Sí, sí Fíjese Fíjese Vale Otra cosa Estaría muy bien Disparar de este Cobertura De en plan ¿Cómo se llama? Colgados, ¿no? Como estoy ahora Así que, bueno Mira qué caballero, ¿eh? Se nota que soy un caballero Con el título y todo Vamos Dale Por aquí Supuestamente no hay nada Cuando yo Lo miré y demás Pero por si acaso Voy a echarle otro vistazo Simplemente para que veáis Vosotros también Que no hay nada Y el escenario un poco Ya que está un poquito abierto Porque ya sabéis que este Es bastante lineal Pues Para enseñarlo un poquito Así que nada Venga Esta no sé Por qué está escondida Si no hay nadie, ¿no? En fin Vamos a abrir Abriré la puerta por dentro ¿O no? Vamos La ayudaré Vale, va a escalar Para abrirla Porque claro Tiene un candado o algo Y Madre mía Con el cuchillo Rápido En cualquier momento Pasará una patrulla Por aquí Solo un poco más Y este metiendo prisa Madre mía ¡Ey! ¡Ostras! En todo el hombro, ¿eh? En todo el hombro derecho La pregunta que yo tengo es ¿Por qué cojones No debo elixir? Fijaos Toma 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 otra vez Bueno Ahora, vale Es que no sé por qué Se desvió un poco Fijaos que estoy apuntando Con la cámara derecha Y ahora con la izquierda ¿Cómo se cambia? Pues con el panel táctil Hay unos botones En la derecha Y en la izquierda Del panel táctil Y con eso Puedes cambiar Eso a mí ¿Cómo me lo dice el juego? A mí el juego No me lo indica Me indica Si pulsas R3 Te saldrá La directriz, ¿no? Y te sale Muy bien Llega al francotirador Y encima hasta te pone Y te lo marca Que por cierto Me lo he cargado Pero bueno No lo entiendo O sea, es que no lo entiendo Aquí hay más peña Pilla Me cago en la puntería Pilla No tengo mala puntería La verdad es que este juego Me mola bastante Vamos a pillar granadas Y cambio de arma No, esta es la de Rafa No me gusta No me gusta nada Lo que sí que vamos a pillar Es esto Y vamos a cambiar de arma Otra vez Ahí está Vale, cuidadito aquí, ¿eh? Están pegando de tiro Por doquier Por aquí se puede ir Y aquí tendremos un franco O no Deberíamos tener aquí un franco ¿Por qué no tenemos aquí un franco, tío? O es esto, ¿no? Esto es un rifle De precisión El cual parece Que no Que no actúa bien A ver, vamos a ponerlo así Desde esta cámara Tampoco le doy Y vamos Vale, no ha muerto No ha muerto Así que ahora morirá Genial Chaval, se ha quitado Es como si la hubiese esquivado A ver tú, compañero Joder ¿Recordáis lo de la puntería? Olvidarlo Vale, fuera Fuera ¿Alguien más? Genial Tienes ahí Me encargo del tirador Eh, que tirador Que tirador Que tirador Tirador Me están dando por... Oh, que la puerta Esta puerta estaba cerrada Hace un momento, ¿no? Vale, fuera Todo el choppe Y ahora podemos hacer así A ver Ya está, vale, fuera Y por aquí nadie ¿No? Vale Recargamos Nada por aquí Nada por allí Genial 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 Y por aquí nada Nada Granada O lo que sea No distingo las granadas A ver, un momento Vale, sí Esto es granada Es granada Es granada Pero no las distingo De la granada Y la granada de humo O sea, no No llego a ello En fin Por aquí Oh Eh No, no, no La verdad es que no lo veo Tenemos que bajar o algo, ¿no? Supongo Epa Por aquí tenemos que bajar ¿Vale? Genial Como veis no me acuerdo Del todo del juego Me acuerdo a lo mejor De la... De los artículos y demás Y de esto también me acuerdo Así que venga Vamos a bajar Y No, 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 no Sí ya Oh Lol Vale, aquí Vale, vale, vale Lo que he puesto Ha sido en modo L1 Que en modo Vista oscura O algo así Es como se llama Pum Pum Vale, no muerto Le cargamos Ahí Tampoco muerto, tío Joder Madre mía Que no el aguante, ¿no? Vale, aquí tenemos una escopeta Voy a pillar la escopeta Ahora mismo me llama mucho más la atención Por los enemigos que me voy a encontrar Y si tuviese Si tuviese otras armas Por ejemplo un revólver Estaría genial Pero... Eh, 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 eh Chaval Chaval Relajao Eh, me cago en 10 Pero ¿quién cojones? Ah, y este Y este chaval ¿Este dónde ha venido? No, no, no Pregunto ¿Pero ese de dónde ha salido? ¿De dónde cojones ha salido? No tengo ni idea Pero ¿quién cojones me está disparando ahora? De arriba, ¿no? ¿De arriba, no? O sea, de arriba, ¿no? Es de aquí, ¿no? Supuestamente Aquí no hay nada ¿Vale? Es de aquí O sea, supuestamente es de aquí Mierda Toma, pilla Joder, joder Bum, lo atrapó Lo atrapó, lo atrapó Más o menos Lo ha atrapado Perfecto Jaja Venga Vamos por aquí Y podemos pillar su arma Que la verdad está muy Pero que muy bien Y además para apuntar O sea, para disparar sin apuntar Por ejemplo Mira, así Ahora hago así Vale, personal Así Y ahora hago así Bueno, o no O no O sea, nada Estoy cagando un poquito ¿Eh? La estoy cagando Un poquitillo ¿No le da? ¿En serio? Joder Vale, 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 vale Uh, bala Sí, señor Genial Y por aquí no tenemos A nadie Este señor ¿Qué es lo que tiene? Sí, pero me gusta Ahora mismo más esta La verdad De momento De momento Y si no Ya pillo yo otra Vale, por aquí Hay que saltar Venga, vamos Vamos Venga, ya llego Ya llego, tranquilo ¿Lo ves? Esto es lo que yo os digo Que estaría bien disparar Desde aquí Desde En plan un charter Pero bueno A ver, por ahí se puede ir Y por aquí no hay nada Vale, genial Pues nada Vamos para allá Y vamos a abrir esto A ver, se puede abrir ¡Wow! Hay un señor ahí Vale, vamos a utilizar Seguramente el franco Fijaos Saco el cuchillo Y Triángulo ¡Hola! ¡Pum! Toma Dale otra Porque Si os acordáis En capítulos anteriores Yo sobreviví De un cuchillazo En la barriga Igual como he sobrevivido yo De un tiro en En el hombro derecho Creo que fue en el derecho Ojo Ojo ahí Ojo ahí Venga, venga Vamos Vamos Dejarme disparar ¿Dónde está la peña? Vale Mejor a lo mejor Joder, Pablo Vale, uno menos Otra A lo mejor puedo hacer Lo del L1 No, no puedo No me Vale Tiene gracia Porque en el gameplay ¿Vale? No fallaba ni una O si Si fallaba Fallaba poca O sea Joder, en serio La mayor Pero vamos a ver ¿Te quieres quedar quieto? Ahora se queda quieto Vale, bien Gracias Vale, me quedan 10 balas solo Ojo y tenemos que cubrirla Uno menos ¿Dónde está? Vale Cuidado que van a venir más Venga, pilla Más peña por ahí No corras No se estime Pilla Vale, genial Y por aquí hay más peña Pilla Pilla Genial Me falta uno O dos No lo sé Vale Perfecto Espera Que por ahí hay más No Mierda Se me ha ido Vale, venga Cuidado con ese Y A ese se lo va a cargar Ella O sea Vale Fuera Y aquí hay uno Vean Ya está Y tengo 15 balas más ¿De dónde la he conseguido? ¿Me la ha puesto el juego? Yo creo que me la ha puesto el juego Ojo al dato La verdad Vale, venga Vamos a pasar Yo creo que me debería cambiar Al arma Secundaria A la pistola ¿Ese disparo? Poma Poma Dos Dos balas Ojo Tres No Chaval Está a punto de fallar Aunque Como dije Como dije cuando lo grabé Ojalá hubiese fallado Fijaos que me han dado Doscientas balas O sea Me han dado tres tiros Por ahí Voy a beber ¿No? Supongo Ahora ya sí O tampoco No, tampoco voy a beber Porque no tengo Ah, no Sí, sí, sí Sí que tengo Venga, voy a beber Vale Y entonces Pues me voy a ir recuperando Genial Vale Eh, eh, eh Pero Pero vamos a ver Cúbreme Vale, vale, vale Estoy aquí al cubierto Descansamos Venga, vamos a movernos Porque creo que no es suficiente Corre, corre, corre Por tu vida, hombre Corre por tu vida Joder Madre mía En serio Y me siguen pegando tiros Pero es que me están dando O sea Es que me están dando Que logras una granada Flipas Oh, que tengo que pillarla Vale Venga Tírala Lanzamiento Pokeball Cápalo Vale, vale, vale Y bueno Ahí estoy mal herido Se acabaron las cordialidades Uh, está en sangrenta también Ah, no Dijo que tenía pruebas No, sí, sí Está en sangrenta Fijaos ¿Dónde están? El antebrazo Paciencia, caballero Ya casi llegamos Caballero Habéis visto que Cada uno me llama Como le da la gana Que si uno jalanga Que si otro caballero En serio Lo siento en nombre Por aquí creo que había cosas Ahora mismo no me acuerdo dónde Pero me parece que había cosas Fijaos Fijaos esto que es Vale Hay que mantener, ¿no? Sí Hay que mantener Pulsado Y... Vale, echamos el elevador Para allá Y luego tendremos que Que ir para el otro lado Supongo Será en plan pasarela Ya está Vale, genial Bueno, así de cerca es suficiente Ojo, ¿para qué? Yo creo que lo suyo sería No sé Arrimarlo un poquito más Ya que está cerido Uy, perdón Que quería enseñarlo por detrás Pero le he dado el círculo En vez del triángulo Ahí está Y ya está Genial Vale, vamos a subir aquí Y vamos a tener que saltar Ahí arriba Os recuerdo Que nos han pegado Tres tiros Más uno de un francotirador En el hombro O sea Y bueno Los tres tiros Aquí más ropa O sea Tengo que estar yo aquí Flipando Eso sí La sangre al final No se ha quedado mucho Pero bueno Aquí El juego se salva En estos momentos De que yo no estoy muerto Y demás Porque me he tomado el elixir Ya sabéis que es el elixir Como el de la vida ¿No? En plan el rey Arturo El elixir de la vida De la regeneración O algo ¿No? Y ese elixir Lo que hace es regenerar Así que Nada ¿Alcanza el otro lado? Me las arreglo Claro Me sobra Me sobra Madre mía Pues es un salto Ojo Es un salto Venga Chaval Venga Vamos a darle Ahí está Sí señor Sí señores Sí señores Ahora ¿Y la India no viene o qué? Pues hasta luego En fin Tenemos aquí algo Ah y aquí tenemos una nota de voz O de audio Mejor dicho Que está aquí Vale Telegrama de nuevo continente Aquí lo podéis escuchar y ver Nuevo continente Aquí ¿Vale? Y ya está Yo lo pongo para que lo veáis Y demás Vale Por aquí nada Y vamos a abrir un poquito Ay señor Es que estoy hecho polvo Venga Ya está Tampoco hace falta abrir tanto O sea Y nada Y sigue abriendo el nota O sea ¿Para qué le abro tanto? Pregunto Estoy medio muerto Y en vez de abrirle un poco Le abro La puerta como si fuese un elefante Madre mía Pero ábrele un poquito En fin No Y encima también tendremos que empujar la puerta Cuando cuente tres Uno Dos ¿Y el tres? ¿Dónde está? Uh Aquí morí unas cuantas veces Porque lo que hay que hacer es empujarla Y yo Lo que hacía era apuntar al nota ese Así que Es gracioso Es gracioso Me cago en todo Me cago en todo Muere Ah Por fin Vale Uh Aquí hay mucha peña ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo? ¿Por qué no? Ah vale Que está en el suelo Genial Uh Es una escopeta Es una escopeta Que peta Ah Os quiero enseñar una cosita Ya de paso Vale Puedo ir por arriba Por cierto Pero no me interesa Uepa Fijaos Me voy a dar una cabeza Y se ha quedado sin cabeza Creo que literalmente Vamos a pillar la granada ¿Por qué no? Uh Que hay uno Hay uno ahí Tío Toma Uno Chaval Habéis visto la sangre Que lleva en el chop Poma Uh Estoy recargando Vale, vale, vale Tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad Oh, oh, oh A lo mejor me lo he hecho muy bien Podría cargármelo a puño Pero quiero Cargármelo A un tiro en la cabeza Sales O te mato Nada El no te es tímido Hola El no te es tímido Es que es una escopeta Poma Adiós a la cabeza Chaval Habéis flipado O sea Esto no lo he mostrado En ningún otro capítulo Pero es que Madre mía Y fijaos Este como está chorreando Aquí de sangre El pobre Pobrecillo Vale, por aquí no hay nada Que yo recuerde Así que sigamos por aquí Y aquí ya Sí Que hay algo Sí Aquí había algo Me parece Ahí está Un periódico o algo No me acuerdo Por aquí Correcto Un periódico Y ya está Pues muy bien Así que nada Tenemos Yo creía que había que empujar O algo Pero no Tenemos que pasar Entre medio Así que Menos mal que somos Más o menos delgaditos Si fuésemos Yo que sé Falete Es que por aquí No entrábamos ni queriendo ¿No? Ahí hay soldados Así que cuidadito Que nos pueden ver Y matarnos Esa es la hermana De la India Rani y Devi Devi sigue Es igual que en la aeronave Rani La cargaba para las Américas Y las Indias Occidentales ¿Cuántos? Más el doble de cargamentos pasados Recuperando tiempo perdido Este envío no puede llegar A las costas del nuevo continente Y hay más La seguridad está en alerta Mencionaron su nombre Planean una reunión Mencionaron su nombre Puede que tengamos suerte ¿Qué nombre se mencionó? Uno de sus amados señores Si viene para una reunión Lo verá con sus propios ojos Vale Rani no confía mucho en nosotros Rani no Perdona La otra Rani es Con la que hemos estado todo el rato Oh Mira Nos vamos a colar Le hacemos todo el lío Ah no Simplemente No hemos Vale vale Hemos pasado Oh Fijaos Ahí está el señor Que rescatamos En la aeronave Y también en En el capítulo 4 creo Lord Harskin Ahí está No sé tampoco Que pinta Lord Harskin Allí O sea En este sitio Fijaos Rani ¿Me confías en él? El científico Dice que Él es científico O sea Tesla Se refieren a Tesla Lógicamente Así que Tesla Tiene que ver algo Con Con estos rebeldes ¿No? Sobre todo Con las indias Vale Estamos aquí Aquí había algunos secretillos Opa Aquí puede haber algo No Ahí no hay nada Ajá Vale Y aquí tenemos Una cosa que yo no pillé Creo O sí Vale Aquí tenemos una foto Que pille de unos elefantes Fijaos Hace tiempo Viajé por última vez A la India oriental Vale Y miramos por detrás A ver qué es lo que hay 1002 Genial 1002 No he leído lo de atrás Pero bueno Y a ver Muévete Por aquí no hay más nada No Vale Pues Sigamos Por aquí Supongo ¿No? Sí Claro Hombre ¿Qué tal? Bueno Mujer Vale Vamos a ir por aquí Fijaos Un barquito La última nave En la flota De la compañera Qué guay Fijaos La mano La tengo sucia Y todo Está chulo el barco Yo tenía un barco Más chiquitito La verdad Pero bueno Estaba chulo Plan maqueta Pero bueno Creo que lo sigo teniendo Pero con las velas rotas No lo sé Ahí Están cargando el envío No podemos permitir Que esta sucia Carga salga de aquí Rápido Está Lord Hacking Ahí entrando a bordo Ojo al dato Y no sabemos Qué es lo que están cargando Todavía Para eso hemos venido Estamos confiando En esta rebelde Y no sabemos Muy bien Todo Y por cierto Sabéis que La chiquilla Easy Nos vio Aquí tenemos Otro sitio Que lo voy a descubrir Para vosotros Este ya lo Lo descubrí Pero Para que vosotros lo veáis Pues lo voy a descubrir También Por aquí A ver Fallo en esto Algunas veces Que es aquí Ah si Si vale Lo habría hecho mal Aquí también Y aquí también Vale Genial Vale Ábrete Vale Como habéis escuchado Hay que ser cautos O sea Sigilo Además No poder Leer Y aquí tenemos Otra nota de voz Registro de inspección Del cargamento Archivo Aquí es importante Lo del cargamento Registro de inspección Aquí Y aquí lo podéis leer Vale Asignación Tal Tal Y es interesante Vale Así que venga Espérate No hace falta que Que te pongas ahí Cubriéndote en las paredes Vale Genial Podemos ir por aquí Pero no hay nada ¿Lo veis? Así que venga Vamos a abrir Y a ver que pasa Porque no lo recuerdo Es una orden Bueno Creo que es la hermana Ojo No sé si es la hermana O no Pero Lo que sé Es que los rebeldes Me parece que no son indios O sea Son rebeldes Y ya está Y las dos indias Que conozco Son estas dos Así que supongo Que serán hermanas Pero no lo sé Ojo al dato Vale Aquí hay charcos Pero bueno Como ya sabéis Y por aquí no hay más nada Así que Ya está Vamos a subir por aquí Venga Vámonos Y Ojo 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 a donde vamos A parar Es que está guapísimo El paisaje Fijaos Del tiempo que llevamos ya Debería haberse hecho de noche Pero bueno Vale Por ahí no hay nada Que yo recuerde Así que venga Vamos a saltar Fijaos que por ahí Hemos visto también Un Una aeronave Fijaos ahí Así que Está bastante chulo Venga Vamos a saltar Salta Ahí está Ahí está Y Salta otra vez Genial Habrá que darle a esto X Muchas X Muchas X X X X X X X X X Eso sí Yo tengo que subirlo Que estoy Y el guido y demás No hombre Que me he tomado Me he tomado la vitamina Vale ¿Ahora qué? Por aquí supongo ¿No? Epa Espérate Ah no Tengo que Ayúdame Ah vale Para arriba Vale Ah no Es observar Simplemente Uh Y hay un guardia fuerte Con el típico casco Si ubican a los rebeldes Tenemos que acabar con ellos O sea No entiendo yo muy bien Ahora esto Vale Vamos a ir para acá Saltamos Ué Corre Chaval Si no llego a saltar rápido Seguramente muero ¿No? Vale Oh salta Venga Oh Vale Os imagináis que Retiro a la mano ¿Eh? Y una rebelde menos Sería gracioso Sería gracioso Uh Cuidado Cuidado que no nos vean Vámonos Venga Nada y nos ven Es que es increíble Tenemos intrusos Tenemos intrusos Lleven a su señoría A un lugar seguro Uh Me cago en todo Oh Tenemos aquí un franco ¿Qué es esto? Oh Un franco Vale Vale De momento no hace falta el franco Por ningún lado Pilla Pilla Ese es un poco loco Pilla Uh Vale Vamos a pillar el franco Simplemente para Eh Vale Me habían tirado una granada ¿Eh? A ver A ver Me está poniendo muy nervioso Porque sé que te ibas a mover Vale Este tiene que morir A ver India Eh Vete Vete de aquí India X X Vale 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 Uh Vale Quiero cargarme Quiero cargarme la máscara primero Pilla Pilla Dicho Vale Está ahí Oh Que lanza Lanza granada Haciendo acá Está ahí Está un poco loco ¿No? Vale Vamos a cambiar al franco Y vamos a cargárnoslo Pilla Uh No me lo he cargado Hola Pilla Eh Nadie más Nadie más Oh Espérate Por la derecha Por la derecha Pero Uh Chaval Cuanta peña hay ¿No? Venga 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 Fuera Vale Recargando Justamente no tenía más balas No podía haber recargado yo antes La verdad Porque se me ha ido la olla Sabía que se iba a mover No sé por qué Pero lo sabía ¿Dónde está? Venga Pilla también Más gente por aquí Epa Te he visto Te he visto Se asó más Vale Venga Pilla Y Pilla Genial Y mira Uh Está disparando solo Vale Nos quedan cinco balas Así que cuidadito Y tenemos un lanzagranadas por aquí Vamos a pillarlo No por aquí Vale Esto no lo podemos faltar Estaría bien que lo pudiésemos faltar Vamos a cambiar a esta pistola Mira Munición Ah pero munición completa No 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 Entonces me interesa más Tirador ¿Dónde? Vale Sí sé dónde es Sé dónde es Vale Vale Fuera chaval Me ha recordado A la película esa de Salvar al soldado Ryan ¿No? La verdad es que me ha recordado un poquito Aquí tenemos un lanzagranadas Que es muy interesante Vamos a recargarlo completamente Tenemos pistola Vale Aquí no nos sale otra vez No Vale Pero podríamos O sea Si nos faltase munición O lo que sea Podríamos Aquí O esta pistola Me interesa Un montón más Tampoco Tampoco me interesa mucho Porque es la dual Y la dual No me convence del todo Vale Ahora tenemos que ir Por el ascensor este Que yo intentaba ir Por esa zona Bajando Y no No se puede por ahí Así que nada Vámonos X Venga venga Uy chaval Que fuerte está esto Madre mía Chaval Esto tiene que estar oxidado La verdad es que Hombre También el peso y demás Tiene algo que ver Supongo Vale Vale Pues nada A ver Por aquí Si Supongo que será por aquí abajo Voy a ver si Hay algo más Por esta zona Vale Y por aquí No hay nada Vale Genial 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 Oh Aquí tenemos Ah vale Tenemos la misma arma Así que genial Tenemos 12 balas Ojo Y Vale Aquí tenemos que cortar esta cuerda Supongo Y Caerá ahí Sí señor Venga vámonos Vámonos Por aquí Vale Aquí Estaría bien poder disparar Como ya digo Desde cornisa Esa era la palabra Que yo buscaba Vale Aquí tenemos munición Munición era Sí munición Y granadas Genial Cuidado Venga No No lo he matado Tío Filla Chaval Si le doy al cuerpo Muere del tirón Eso está guay Eso está guay Oh chaval ¿Y ese? Tú Tú No sé a dónde Le han tirado Vale Vale A ver si Puedo apuntar Toma Chaval Toma Mierda Estalla Estalla Tranquilidad Tranquilidad Tenemos muchas A ver Vamos a cambiar De Ahí está Venga Toma Hasta luego Vale Ahí tenemos a otro A ese no le puedo apuntar yo bien No No A este sí que te puedo apuntar yo Toma Hasta luego Ha perdido una pierna Creo Sí Creo que sí Creo que ha perdido una pierna Venga Venga Échate para el lado No Y se echa para el otro No No es listo Por si acaso Sí le hemos dado Y lo hemos matado al final Vale Aquí me da Aquí me da Ahí hay un Vale no A ver Llegamos Llegamos Toma ya Chaval Qué guapada eso No sabía que iba a explotar Por darle a un A un bidón La verdad es que no lo sabía Pero mira Genial Vale Vamos a ir por aquí Por la derecha No sé si se puede ir Por otro sitio A ver Podríamos bajar Sí La anterior vez Bajé por aquí Pero bueno Da igual Oh Más guardias Bajando por la rampa Sí, sí, sí Cuidado Vale Y el no te está muerto ¿Habéis visto cómo me he cargado todo? Menos ahí Vale Espérate que me los quiero cargar Con He fallado Toma Ahora sí Vale Batido de guardia mejor No ha batido Sino batido de guardia Fijaos A este le falta una pierna Parece Si tiene toda la pinta Mira, mira, mira ¿Dónde están vuestras piernas? ¿Dónde están? Vale, vale Pablo Relájate Ay, señor Vale Vamos a ir por aquí O sea Por el camino principal Creo que por aquí no hay nada Madre mía ¿Cómo corro ahora? Estoy como hiperactivo De tanta sangre De tanta sangre Venga, por aquí Vámonos Por aquí es por donde fue Lord Hearthgain Y Uh, armas Genial Vaya despliegue de armas Sí, pero antes No es de extrañarse Vamos a ir a por esto La compañía exporta munición a todo el mundo Ajá Vale Y miramos qué es lo que es Creator Union Muy bien Genial Echamos aquí un vistacito Para que se puedan leer todas las letras Y por detrás Un águila Un águila imperial No, un águila de libertad Plan estadounidense No tengo ni idea A lo mejor es el nuevo Assassin's Creed No, no Ni de coña Vale Eso ya Ya era una sobrada Venga Vamos por arriba Y vamos a ver qué es lo que hay A ver, esto qué es Una foto Una foto Y tienen nuestras almas Esto no sé si son caballeros O son rebeldes Eh, por lo que puedo ver Ojo El de la derecha Tiene la marca de la pegatina de De caballero, ¿no? O bueno, de caballero no De los buenos La caballero La pegatina En cambio el de la izquierda No tiene pegatina A lo mejor lo que están haciendo es Eh, le está dando las armas, ¿no? Están haciendo como una especie de trato Y han hecho una foto En plan para celebrarlo En vez de tomarse pues una copa y brindar Pues lo celebran de fotos, ¿no? Yo qué sé Je Por ejemplo Esta está muy bien Que es la que dispara aire Pero me voy a quedar con esta Aunque tenga poca munición Y creo que voy a cambiar A este pedazo de revólver Que es la leche No es extraño que los guardias Del muelle Estén armados hasta los dientes Con armamento reciente Basta de especulaciones Vemos para qué me trajo No te extraña Pues en la foto que hemos visto Por ejemplo, ¿vale? O sea Yo la cogí después de que ella me lo diga Entonces por eso lo he explicado Antes de tiempo Lo he explicado un poquito antes de tiempo Pero bueno A ver qué nos encontramos Porque la verdad No me acuerdo Ah, ya me ha cogido No hay ni Peter Eso sí Salimos ahí a lo loco Vosotros lo habéis fijado ¿No? La procedieron para reagruparse Tal vez tengamos algo de margen Antes de que vuelvan Ahora La prueba, mujer La prueba, mujer La prueba Estamos buscando una prueba Para incriminar O sea Para saber que los rebeldes En realidad Están A favor O sea Que no No son los malos De la peli Necesitamos la prueba La pregunta es ¿La encontraremos? Hmm Hmm Si, no Tal vez Puede ser Vale Vamos a fijarnos un poco En el paisaje Vale Un poquito Fijaos Sigue atardeciendo El sol Es que aquí Los días pasan Las horas pasan Pues mucho más lentas Así que nada Vamos a darle Y seguramente Abriremos esto Para elefante En vez de abrirlo Un poquito ¿No? Mira Tampoco lo hemos abierto Mucho Ah, porque lo tenemos Que cerrar Genial Fijaos Wow Marcas distintivas Acabo de ver una Aquí a la derecha Ahí Que es esa La roja Y Obviamente Vale Primero Voy a ir a por esto Aquí no era ¿Dónde estaba, tío? Estamos por aquí En color rojo Sé, sé dónde está la insignia Lo que no sé Es dónde está Lo que estoy buscando yo Que supuestamente Está por aquí Aquí a lo mejor Está aquí enfrente No lo encuentro, tío O a lo mejor por aquí No, no lo encuentro Aquí está Aquí está Vale Vamos a ver el panfletito este Fijaos Madre mía Cuánto diálogo, ¿no? Y vamos a mirar por detrás F. Miller Muy bien Genial Firmado, ¿no? Aquí esto sería interesante Leerlo, la verdad Sería bastante interesante Esto seguramente será Como una especie de recibo Del cargamento Bueno Enfrente de esto Tendremos una bombilla A ver si vamos a por la bombilla Que está aquí Fijaos Además la podemos Eh... Manijar Fijaos Diciembre del 12 Vale Pues nada, fuera Y aquí un tablón Con cosillas Pero apenas se distinguen Y aquí ya el tablón Que estaba aquí al lado Esto debe ser lo que buscamos Ayúdeme a bajarla Un chaval Esperemos que no sea dinamita Porque madre mía Con el cuidado que la hemos tratado Palanca Palanca el cuchillo Por ejemplo, ¿no? Fijaos Habéis escuchado Que se ha roto una cuerda, ¿no? No las tres que hay Pues es otra cosa Que me... Que me mosqueo Vea la maldad Que combatimos ¡Lol! ¡Vampiros! Todavía no hemos visto vampiros ¡Vampiros! Protegidos por los licántropos En su tierra Hastings y su calaña Esparcen su enfermedad ¡Hastings! No puede ser uno de ellos ¡Muchos en Whitechapel Han visto a su noble señor Merodeando por las calles Cazando a mujeres de la noche Cazando a mujeres de la noche Así las llama usted ¿Cómo cree que el asesino Logra seguir evadiendo Las redadas Del comisionado Doyle? Whitechapel Se ha convertido En su fuente de alimento ¡Uh! ¡Cojones! ¡Que está vivo! ¡Uy! Creía que le iba a dar En el cráneo Pero creo que en el corazón Es más efectivo, ¿no? Contra los vampiros Flip ¿Cuántos más puede haber? ¡Jopo! Todas las cajas Que has visto Suficientes para infectar la ciudad Madre mía O sea, los cargamentos ¿Es para infectar La ciudad? Flipas Entonces, ¿no? O sea La trama se está poniendo Cada vez más interesante Aquí hay una especie De complot Maligno Madre mía O sea Dos mil millones de cajas Fijaos Sí, flipas Ayuda a Laxmi A destruir Los contenedores ¿Veis que la tía Se llama Laxmi Pero también tiene Otros nombres? Pues vamos a destruirlos Ahora hay que quemarlos Encontré combustible Y vamos a tardar La misma vida En quemarlos Eso sí Vamos a quemar Esta parte Pero no vamos a quemar La anterior ¿No? Por lo menos Eso es lo que A mí me parece Fijaos Jueve mal fútbol Jaja Vale, aquí tenemos Que interactuar ¿No? Sí ¿Qué ángulo? Yo enciendo este Y con el mecherito Repare otro ¡Pum! Chaval, fijaos el fuego Chaval Está guay Y además Se va a propagar Dame más gasolina Esta está lista ¿Lista o listo? Vale, venga Vamos, son ataúdes ¿No? Por lo que Noto Oh, espérate Que había que mantener Creo que son ataúdes ¿No? Sería lo Lo lógico Por aquí O cajas Fijaos Este se ha propagado Bastante rápido ¿Eh? Madre mía Pero qué hermoso Es el fuego Fijaos cómo se está propagando Si me quedo aquí No sé si moriré Pero no tengo ganas De hacer la prueba Uh, por aquí Por lo tanto La sala anterior A esta No la vamos a quemar ¿No? Pero bueno Ya se propagará el fuego ¿No? Supongo Yo le he dado ya el triángulo Ah, vale Mira, que estaba vacilando o algo Vale, venga La gorda Perfecto ¿Para qué? Si estás petada Ahí hay una escalera En el anterior capítulo O en el anterior del anterior No me acuerdo Me ayudó a subir Y con una mano Vamos Con una mano Mira qué delicadeza Madre mía Bueno Sí, delicadeza Vale, venga Vámonos para arriba Encontré más combustible Vamos Dale con la gasolina Uh, yo he encontrado una granada ¿No sería mejor lanzagranadas? Además tengo un lanzagranadas Nunca mejor dicho Bueno, ya no lo sé Si lo tengo, ¿no? Pero bueno Da igual Fijaos Hay más ataúdes de estos O cajas Con vampiros dentro Supuestamente, ¿no? Bien Está lista para encenderse Cuidado no vaya a ser Que también te prenda fuego Mujer Mira qué concentración Uh Chaval, se ha quitado Fijaos la iluminación Del fuego Uh, que se han enterado Se han enterado Vale, vale, vale Pues nada Habrá que matarlos a todos Tengo yo Vale, tengo esta ¿Por qué no? A ver Vamos a poner una Por aquí Vamos a poner otra Por aquí Chaval, qué bonito, ¿eh? Qué bonito Mira, ese sigue vivo Por poco tiempo Oh, espérate, espérate Que esto es más inteligente O sea Toma Vale, y esa ha muerto además Ha llegado a morir Vale Vamos a tirar esa también Y ahora cuando venga Tolapeña Y Vale Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Que al final Voy a pillar, ¿eh? Pilla Uh, ese sí que ha pillado Madre mía Toma También ha pillado Genial Vamos a recargar Y esta arma A mí la verdad Es que no me convence mucho ¿Esto por aquí otra arma? No, no Son imaginables Madre mía Cómo está esto de fuego Fijaos el color Oh, genial Más armas Vale, por aquí Nada, ¿no? Pues vamos a pillar esta Porque esta no va a merecer mucho A pena, ¿no? Tiene una munición solo Una de munición Perdonad Y aquí no tenemos más nada ¿Cómo cojones salgo yo de aquí? Que voy a morir quemado Ah, mira, por aquí Ascensor Fijaos Munición Amigo Por aquí podía tener yo la munición Esperaos Esperaos No ¿Que no puedo bajar? Me cago en la India Vale, vamos a Colocarnos por aquí Oh ¿Y tú, señor? A ver, ¿quién primero? ¿Quién primero? Venga Eh Que gente más Pimbre Dale Pilla Y falta tú ¿No le he dado? ¿En serio? ¿Qué cosa más falsa? Toma, la oreja ¿Alguien más? ¿Alguien más? Oh, munición Flipas Estupendo Ya está, ¿no? Vale, pues nada Vamos por aquí ¿Y ahora qué? No viene más nadie Supuestamente aquí Me aparecía antes La de Santinguín Mira Ahí me sale otro Venga, asómate Pum 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 Y Vale, es que Cuidado con este Vale, perfecto Oh Toma, chaval A ver si te acercan La próxima vez Toma tú también Y toma tú también Que tú eres el primo, ¿no? Venga La verdad es que se parecen Todos un montón Con el uniforme de más Venga, vamos a pasarnos Bueno, no podemos pasarnos A otro lado A ver Ese es el que me asusta Pilla Un chaval Me ha asustado bien poco Toma No, 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 no Cuidado Mierda Lanza granadas Flipas Vale, vale, vale Le hemos hecho Picadillo No Pero casi No le hemos dado No le hemos Ahí sí Venga Cuidado Que explota No explota No ha explotado, ¿no? No Pues no ha explotado Vale A ver ¿Quién primero, tío? ¿Quién primero? Que me pone nervioso Venga A ver, tú Uh, he fallado Ahí no Y Y Está bien No, no está bien Venga, te coma Ya sabía Por dónde te ibas a asomar Vale, ahí tenemos Nuevas armas Y un señor también ahí, ¿no? Ese es un señor Ah, no Esta es la India Pues venga Vamos con la India Uh, un señor ahí No, no pasa nada No pasa nada Hola Pero, India Pero quítate Me cago un panino Vale, vamos a ir por detrás A ver si puedo Toma Uh, adiós sombrero Venga Te quedas sin sombrero Castigado Ya está Perfecto Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Prender más fuego Vale, genial Ah, que tiene un mechero O sea, entonces para qué necesito Ah, vale Le di el meche Va a estar cerrado Típico 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 Wow Un señor Vale, esto no es un vampiro Por lo que yo tengo entendido Esto es un licántropo O híbrido, ¿no? Aunque ya sería de noche Así que Supuestamente puede ser A cualquiera de las dos ¿No? Qué suerte hemos conseguido Ahora tenemos que interactuar Madre mía La india La india tiene la pistola De doble disparo Era un licántropo Así que Tiene que ser luna llena O algo, ¿no? Oh, espérate Espérate Aquí, aquí Espérate Espérate Que vas a pillar Toma Ahí te he dado, compañero ¿Qué pasa? ¿Y tú? ¿A ti qué te pasa? No Toma Vale, vamos a ponernos la pipa Y vamos a matarlo Toma, chavales Que Es que esto Esto Vamos a ver Es que la pipa esta El revólver M4 O la dragón Es flipante O sea Quiero el arma que hay No No, 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 no Toma Apuño Toma Apuño, chaval Venga Apuño Venga Apuño Vale, quiero el arma que había por aquí Ya no hay Ya no hay arma No Mierda, chaval He disparado Oh El arma estaba aquí Vale, vale, vale Toma En toda la boca Vale Cuidado que aquí Vamos a ver Hace una escena Vale Fijaos Fijaos como Se vuelve al estado humano Anterior Vamos a cambiar de arma Que me gusta muchísimo más esta Me encanta esta arma Y esta No, esta es la misma Oh Me cae un panini Yo digo que una de las dos indias muere O sea Seguramente será La hermana de esta La hermana de esta Seguramente O sea Yo estoy casi convencido De que Oh Flipa Chaval Creo que Le vamos a ahorcar Eh Tiene 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 Toma Toma Cuchillo Si señor Trabajo Venga Trabajo Equipo Equipo Dispara Vale R2 Pum Creo que en la cabeza duele más No me come Si, si Ahora vas a decir Uh Me lo he cargado yo Pues no Yo he sido el que le ha metido el tiro en el cráneo Creí que no volvería a verte Hija mía Como nos encontraste Hija mía Las fuerzas de la compañía se reúnen en el patio Hija mía Caballero No tienta la suerte Caballero Me llama Fijaos el hombre lobo Porque por cierto No ha vuelto al estado normal Ahí hay un fallo De guión o algo Porque si os fijáis Todos vuelven a la normalidad Pero este no El consejo debe ser informado De este horror Tenga cuidado caballero La compañía no tendría éxito Sin amigos poderosos En el gobierno En los muelles Vio como hasta sus filas Fueron infiltradas Si es como usted dice Yo hubiera sospechado La guerra está en contra De los híbridos Usan a la United India Company Para esparcir el terror Por todo el mundo Tiene que ayudarnos Soy un caballero Juré proteger el reino Para hacer que se desmorone Entonces no confié en nadie Adiós caballero Me hubiera gustado conocerlo En otras circunstancias ¿En dónde la encontraré? Murmura mi nombre en Whatsapp Y ahí estaré Tres veces Vamos a imaginar Tres veces En plan Vale y aquí termina el capítulo ¿Puede ser? Sí Capítulo 10 Confrontaciones Vamos como muy decidido Ahí está el sitio De la caballería De los caballeros La mesa redonda Y va muy muy decidido No sabremos Qué es lo que va a hacer Supongo Que a lo mejor Ahora es cuando Le meten en la cárcel No lo sé En fin Espero que os haya gustado A mí la verdad Es que más ha sido Un capítulo intenso Un capítulo largo Con historia Con trama Con giros argumentales Y ya hemos descubierto Que los rebeldes También están en contra De los híbridos ¿No? Así que bueno Todavía no se sabe Muy bien la historia Y demás Pero nada En fin Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós Adiós